En Campos del Aime yo lo vi crecer Los trines al viento ligero a correr En las venas lleva sangre de campeón Chetelo Villena lo sabe mejor Sus padres dejaron huellas al andar En las puertas y gauchitos su legado está mal Es el condorito de hoyo del lugar De Hugo Condor y Guapangalobar Escucho el ralicho y es mi alazán Me piden la rienda, mi suerte y jugar Se asoma la tarde y empieza a frenar Ya no hay quien lo pade en aquel lugar Dios me dio la dicha de vivir no más Familia y amigos no pueden faltar La costumbre criolla se te inculcará Ven y su condor y criolla del lugar Guadaan 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 Guadaan